... ... ... ... Quedó inaugurada una cancha multiuso en el edificio donde funcionan las escuelas número 54 y 55. El área deportiva fue construida por iniciativa y con recursos del empresario Morgan Martínez. La directora del centro educativo destacó la oportunidad que se da a los niños y niñas de las instituciones con esta obra. Me siento orgullosa de saber que las huellas que dejamos en nuestros alumnos no son en vano. Los forman, los fortalecen, los hacen hombres y mujeres de bien, ciudadanos libres, responsables. No hay palabras de agradecimiento que puedan describir la felicidad de los niños y la oportunidad que les brinda y nos brinda a todos la oportunidad que le da a los jóvenes de esta comunidad. Las palabras no bastan. es un sentimiento, una mezcla de emociones que hoy las tendremos que resumir en dos palabras. Muchas gracias. Es muy emocionante encontrarme entre toda esa cantidad famosa de niños y maestras y me traen muchos recuerdos. La escuela 55, el barrio, este lugar. La mayoría de los niños que están acá no saben que este no era el local de la escuela. estábamos en otro lugar cercano acá había, pasaban dos cosas en este lugar donde hoy tienen la escuela. Acá venían todos los circos. Cuando yo tenía la edad de ustedes venían los circos y veníamos a ver a los elefantes, a los monos, después a la función de ver a los trapecistas y cuando no había circos había uno de los mejores campitos donde veníamos a jugar al fútbol todos los días. Todos los días jugábamos al fútbol acá en este lugar y a veces se vestía de fiesta porque jugábamos barrio contra barrio. Jugaba al barrio del hospital contra el San Eugenio contra el barrio de la aldea contra el barrio del ferrocarril. Se armaban tremendos partidos y venían los brasileños de cual ahí y de repente ya dejó de ser el campito para hacer la escuela 55 preciosa que tienen ustedes y disfrutan hoy. Y hoy de alguna manera estamos juntando las cosas que me pasaban a mí para poder jugar al fútbol acá y las que les pasan a ustedes de tener esta preciosa escuela. Me hacen un honor muy grande el distinguir a la cancha con el nombre de mi mamá. Mi mamá fue una maestra de esas que aman a la escuela que venían con alegría a compartir con los niños. Tenemos mil anécdotas de la escuela. Me acuerdo mucho y hoy Hugo Ferreira por mismo quiero hacer mención a todos aquellos que fueron mis compañeros de la escuela y hoy siguen en el recuerdo y en el corazón de mi mamá. El mismo a los Arduain al Yuyo a Mario Villabreal a todos los hijos de los Neboteros a los Jiménez a los Jiménez de más abajo a los Juan a todos los que eran de este barrio y fueron de este pueblo. Es muy lindo reencontrarme en esta situación y sentir que uno de alguna manera comparte. Entonces a mi madre y a la directora Isla Leyva que era la directora de la escuela a la gran maestra Olga Castel.